Por primera vez desde la guerra de Vietnam, un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos atraca en un puerto vietnamita. La visita del USS Carl Vinson, escoltado por un crucero y un destructor, se produce en un momento en que China aumenta su despliegue militar en las islas Paracelso, en el mar del sur de China, y en las siete islas artificiales Spratly, en aguas también reclamadas por Vietnam. En términos de seguridad, ambos países ciertamente comparten un interés común sustancial en la contención de China por la disputa territorial entre China y Vietnam. Sin embargo, parece que Vietnam no tiene la intención de convertirse en un aliado de los Estados Unidos. Es básicamente un tipo de estrategia de cobertura, una especie de estrategia de equilibrio de poder. Se trata de la mayor presencia militar de Estados Unidos en Vietnam desde el fin de la guerra en 1975.